¿Qué tal está? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos al Pabellón Príncipe Felipe. Escenario de este partido correspondiente a la jornada número 24 de la Liga Femenina Endesa. Y que cada jugada sea responsable de bloquear. Y es el pierdo exterior con el que empieza el partido. No hay mejor manera. Tiene uno contra uno, el pase interior buenísimo. Y como cortó la zona, Iker Alcasas, marca de la casa. Ahora el pase interior para Merit, Zempi, Zempi el movimiento, el Blapintura, el tiro a tabla. ¡Qué canastón, qué calidad! Ahora sí, consiguen hacer llegar a la mano a Vega de tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tri, tri, 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 triple! ¡Vega Jimeno, cómo está Vega! ¡Tres de tres! ¡Qué barbaridad! Pero menos tenemos que seguir ahí, sobre todo defendiendo. Eso es, la defensa, ¿no? Es lo que nos tiene que mantener arriba en el partido. Ahora Davis, el tiro abierto. Sí, sí. La calidad de la pivot norteamericana. Leticia Romero la continuación. Afortunadamente no pudo buscar el lanzamiento, pero abrió para Ángela Salamore, que desde la esquina no perdona. Muy agresivas ahí, fíjate. Al final le hemos sacado un tiro de Zempi del movimiento de tres. Ahora Cristina, el triple. Así es Valencia Basket Club. Ahí hay una sola. El interior buenísimo para el Alliú. ¡Qué bien, Antónia! ¡Qué bien, Antónia! Y tener ese gen para... Y compite de una manera sana, ¿no? Porque luego hay gente que no te queda. Un jugador de balón, cuidado la transición, el pase para Aysio Aferman, el tiro del domingo. Final de la primera mitad en el pabellón, Príncipe Felipe. Partidazo de baloncesto. Juego del uno contra uno. Ahora el bloqueo. Se levanta Bessentino, libre Vale dos. ¡Qué calidad! Leti la continuación. Y la canasta. Muy bien jugado, Marigulic. Ojega. Antónia de tres, Antónia de tres, Antónia de tres. Triple de Antónia del ar. Triple de Casalemón. La continuación para Marigulic. Bien defendido Merit, pero no pudo pedir la canasta. ¿Cómo ha sacado? ¿Cómo ha sacado? Sí, sí, sí. Paola se hace con ese balón suelto para Vega. Vega buscando la penetración, marcando los pasos. Qué bonito. Muy bien. La canasta de Vega, Jimeno. Pudo ser exactamente una acción similar a la anteriormente señalizada. Acosturco, baro pasado. Qué bien, Marías. Dos puntos más para Casalemón. Quedan diez segundos. Uviña, siete. Hay que aguantar sin falta. Uviña está en la cocina. Baro pasado, qué canasta. Qué recital, Paola. El triple de Vega. Nada más salir. ¡Qué calidad! Tri, 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 tri. Triple de Vega, Jimeno. Y ahora corre Valencia. El pase para los salvadores. Aro pasado. Le encanta tirar a salvadores. Vuelve a fallar. El rebote lo vuelve a ganar para el handeibis. Bola Valencia. Hicía Germán. El triple de Germán. Vale, triple de Hicía Germán. Perdón, era segura. Bola Adelar. Ahí está la belga que se levanta B3. Antonia Adelar. Tri, tri, triple. Y Antonia Adelar. Que pinta el lanzamiento. La penetración de Vega. ¡Vega Jimeno! ¡Qué bonito Vega! ¡Qué bonito! Dos más uno. Esa que la brava. Vega Jimeno. Bola casa de Montgomery de tres. ¡Vamos! ¡Tres! Tri, 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 triple. Ahí está Lara Adelar. La recuperación. El cansancio. Yo creo Paola. Son telas para la cocina. Dos para Valencia Basket. Se va a acabar el encuentro. Quedan cuatro segundos. Lara González que busca la canasta y la consigue. Le pone el bronche al partido. El partido que se va a acabar en el pabellón. Príncipe Felipe se acabó lo que se daba. Victoria para Valencia Basket que se lleva el triunfo. Casademón 74. Valencia Basket 84. ¡Vamos!